Reconoce al coordinador del C4 en la isla, Anuar García, que hay preferencia para una clínica en particular y que hay malos manejos desde el interior del C4 con el favoritismo hacia la clínica Life, que a pesar de tener a un paramédico de nombre Renan Mack, que ha estado inmerso en conflictos y pésimas actitudes al momento de brindar un servicio, le dan prioridad para acudir a los llamados de emergencia desde la clínica para la que trabaja, mientras las otras ambulancias permanecen estáticas en las instalaciones del C4, en espera de acudir a alguna contingencia. Y es que la inconformidad de los paramédicos y operadores de ambulancias que hacen guardia en las instalaciones del C4 y Cruz Roja es de que a pesar de que Renan Mack, paramédico de la ambulancia Life, abusó de la confianza de los empleados de la Cruz Roja al meter a una persona desconocida en el interior de estas instalaciones a realizar actos inmorales y haberlos sancionado con hacer guardia desde la clínica, los del C4 siguen enviándolos a cubrir emergencias aún y cuando se encuentran sancionados. Al respecto, Anuar García dijo... Al parecer, esta persona metió a un amigo o una amiga a las instalaciones y fue sancionada. A nosotros no habernos afectado por eso, porque no somos Cruz Roja nosotros, tomamos la decisión mientras se ponían los correctivos pertinentes que se despachara la ambulancia, esa ambulancia específicamente desde su clínica, ¿no? Pero en ningún momento hay un favoritismo por ellos, por supuesto que no. Siempre se ha despachado conforme va la lista, conforme va el orden y así se ha estado haciendo. No sé de dónde venga el favoritismo o la llamada favoritismo porque no, por supuesto que no, no hay para nadie. Solo hay un despachador. En el C4, si bien recibimos por medio de operadores del C4 las llamadas, se transfieren a la persona que es una sola persona que opera y cree, ¿ok? Y él tiene el rol específico y tenemos un supervisor checando precisamente eso. Hemos sancionado a las instituciones que han llegado a un, han hecho algo indebido, se ha sancionado y bueno, o sea, no entiendo yo ahora la inconformidad o el desacuerdo de que sean favoritas algunas empresas. No, para nada, por supuesto que no. Gracias.